Oh no, oh no Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y vi que tu mirada estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Muéstrame el camino Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando, voy armando el plan Solo con besarnos acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más en lo normal Todo a mi sentido voy viviendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Quiero dispararse tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo en mano escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca con sus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus hitos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, descones a destreza Ve que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Esa belleza es un ropa en cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Muéstrame el camino Tú eres el imán y yo soy el metal Te voy acercando, voy armando el plan Solo con pesarnos acelera el pulso Oh yeah Ya me estás buscando más en lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Yo soy quien tomarlo sin ningún apuro Muy despacito Quiero recorrer tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Muy despacito Quiero distender un adverso despacito Tengo las paredes de tu laberinto Ya se lo en tu cuerpo, todo humano escrito Despacito Quiero recorrer tu cuello despacito Deja que te digan cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Vamos en la mina falla en Puerto Rico Hasta que las ulas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo Y si lo gozas Sube con ya Otra cosa Despacito Y si lo gozas Y si lo gozas Sube con ya Otra cosa Despacito Sube con ya Gracias.